El presidente municipal de Morelia inauguró la segunda etapa de bacheo para la cual el ayuntamiento dispuso 7 millones de pesos que serán utilizados para tratar las calles con mayor problemática en la ciudad. En discurso, Alfonso Martínez Alcázar recordó que en la primera fase el municipio erogó 3 millones y con los 7 son los 10 millones de pesos que el cabildo moreliano autorizó para los trabajos de mejoramiento de vialidades. Cabe destacar que la partida para el programa de renovación de calles fue de 70 millones, de los cuales 10 han sido tornados exclusivamente para el tema de baches y el restante será destinado para repavimentación de calles. Según el presidente, en entrevista señaló que en breve comenzará la licitación en la cual asignará a una empresa privada que estará a cargo de reconstruir las calles averiadas con concreto hidráulico, para lo cual el gobierno capitalino dispuso 60 millones de pesos. Asimismo, informó el Edil que para el programa de bacheo trabajan 20 cuadrillas, las 24 horas del día, sin importar la temporada de lluvias, la cual, dijo el alcalde, no afectará en la calidad de las obras que realizan porque trabajan con materiales resistentes. Carla Yala, respuesta.